¡Canelo! ¡Ayúdenme a mi vieja! Espero que sí, ya que eso tal vez nos dé una cuarta pelea. Saúl Canelo Álvarez contra Jena Vidic-Kolovkin mundial absoluto. Cuatro títulos en juego categoría supermedio en vivo desde Las Vegas. En unos momentos sabremos quién gana esta pelea que está siendo esperada por muchos. ¿Tú a quién le vas? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y bueno, se hizo viral este video de un hombre diciéndole a Canelo que le haga un hijo a su vieja. ¡Ay, cómo! Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó el video, likeyéndolo y compártanlo. Adiós.